¡Hola! Mi nombre es Giselle y este es el canal Inglés para tu Vida. Hoy vamos a aprender algo muy importante, dar comprimientos. Cómo animar a los demás, cómo dar cumplidos, cómo animarnos. Y tenemos algunas expresiones que primero vamos a repetir su pronunciación y luego veremos el significado. Ok. Keep up the woodwork. Let's repeat. Keep up. Keep up. Keep up the good work. Keep up the good work. Continúa con el buen trabajo. Number two. That's a real improvement. That's. That's. That's a real. That's a real. That's a real improvement. That's a real improvement. Es una mejora real. Es una mejora importante. Number three. You've really improved. Let's repeat. You've really. You've really. You've really improved. You've really improved. Realmente has mejorado. Number four. You are on the right track. You are on the right track. You're. You're. You're on the right track. Estás en el camino correcto, en la ruta correcta. Finally. Nice job. I'm impressed. Let's repeat. Nice job. Nice job. Nice job. I'm impressed. Buen trabajo. Estoy impresionado. Impresionada. También tenemos praise phrases. ¿Sí? Frases que utilizamos cuando queremos animar a los demás. For example. Great. Let's repeat. Great. Superb. Superb. Cool. Cool. Excellent. Excellent. Terrific. Terrific. Marvelous. Marvelous. Bravo. Bravo. Exceptional. Exceptional. Wonderful. Wonderful. Breathtaking. Breathtaking. Exceptional. Exceptional. Amazing. Amazing. Nice going. Nice going. Congratulations. Congratulations. Muy bien. Excelente. Genial. Perfecto. Maravilloso. Bravo. Excepcional. Hermoso. Sin aliento. Breathtaking. Yes. Sin aliento. Exceptional. Sorprendente. Está yendo muy bien. Felicitaciones. ¿Ok? Y finalmente tenemos when the person is getting better. Cuando la persona está haciendo una mejora, podemos utilizar frases como you made the difference. Let's repeat. You made the difference. You made the difference. Has hecho la diferencia. Another expression. You are getting better. You are getting better. Estás mejorando. You've improved. You've improved. Tú has mejorado. Better than ever. Better than ever. Mejor que nunca. Estamos mejor que nunca. Getting better all the time. Getting better all the time. Estamos mejorando todo el tiempo. O estás mejorando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, estas son las expresiones que les he traído el día de hoy para dar cumplidos, para enfatizar algún buen trabajo, para mencionar cuando la persona está haciendo alguna mejora en algún aspecto. Les recomiendo que lo pongan en práctica, creando de repente diálogos pequeños, ¿sí? Imaginando situaciones reales donde puedan utilizar estas frases y expresiones. Y también los invito a suscribirse al canal Inglés para tu vida, directamente desde su cuenta en Gmail. Al final del video ustedes van a encontrar un video sugerido, ¿sí? Y también van a encontrar un circulito donde está mi foto. Le pueden dar click y automáticamente los redirecciona a suscribirse al canal Inglés para tu vida. Les recomiendo activar la campanita sonora para que así reciban una notificación cada vez que pongamos nuevos videos, que recuerden que los ponemos muy seguido, ya hemos superado los 900 videos. Vamos por los 906 aproximadamente. Recuerden siempre que Inglés para tu vida es un canal completo. Y, bueno, tenemos los videos segmentados de 100 en 100 en la lista de reproducción. También les quiero decir que compartan este video con las personas que estimen conveniente, necesitan aprender inglés y me regalen una manito arriba, que es el mejor incentivo para un profesor para seguir enseñando. Que tengan un excelente día. Goodbye.